Nada me importa cuando me besas De todo me olvido Cuando no miro tus lindos ojos Es un martirio Si tu supieras cuando te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias Y tus encantos Nada me importa lo que me digan Si yo te quiero, si yo te adoro Por eso grito a todo el mundo Que tu eres mi tesoro Cuando estoy contigo De todo me olvido Porque me llenas de amor Por eso eres mi vida Por eso eres mi todo Y que todo el mundo sepa que tu Que tu eres mi tesoro Si tu supieras cuando te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias Y tus encantos Nada me importa Nada me importa lo que me digan Si yo te quiero Si yo te quiero, si yo te adoro Por eso grito a todo el mundo Que tu eres mi tesoro Que tu eres mi tesoro Que tu eres mi tesoro